Ni vierte su perfume la aurora no es fina Ni el tímido arroyo en el bullo entre las flores Tu rostro peregrino refleja en su cristal Que triste amada mía los días amanecen Que lenta son las horas Yo estoy lejos de ti Para calmar la duda que torne, cosa que sé Acuérdate, mi linda, acuérdate de mí Para calmar la duda que torne, cosa que sé Acuérdate, mi linda, acuérdate de mí Seré tu fiel amante Que solitario yo Soñala con mis lágrimas tu frente encantador Tus ojos tan luceros fijados a mí Soñala con mis lágrimas tu frente encantador Tus ojos tan luceros fijados a mí Que triste amada mía los días amanecen Que lenta son las horas Que estoy lejos de ti Para calmar la duda que torne, cosa que sé Acuérdate, mi linda, acuérdate de mí Para calmar la duda que torne, cosa que sé Acuérdate, mi linda, acuérdate de mí Y a vos de mis cántares Me brotando en mi vida Me brotando en mi vida Cual desolado su amor Alevo la concejera Teniendo en las pared Enferma cruzó el alma Y herido el corazón Ya para mí las aves No cantan sus amores Divierte su perfume en la aurora matina Y el tímido arroyuelo Que brilla entre las flores Su rostro peregrino refleja su vista Es triste amada mía los días amanecen Que lenta son las horas Que estoy lejos de ti Para calmar la duda que torne, cosa que crece Acuérdate, mi linda, acuérdate de mí Para calmar la duda que torne, cosa que crece Acuérdate, mi linda, acuérdate de mí Mi solita, de ocho horas Acuérdate, la placera De dicha y de gracia Bañada con mis lágrimas Tu frente encantador Tus ojos por los celos Te indican los ojos hacia mí Bañada con mis lágrimas Tu frente encantador Tus ojos por los celos Te indican los ojos hacia mí